El Tramón Hoy 9 de mayo la iglesia conmemora a San Isaías, profeta que en tiempo de Osías, Jotán, Ahás y Ezequías eran reyes de Judá. Nació en Jerusalén en el año 765 a.C. y parece que era de la familia de clase aristocrática. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura muy superior. Después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías. Es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará con su gran poder a ayudarnos y defendernos. Anuncia un Mesías o un Salvador de la familia de David, portavoz de paz y de justicia, cuyo oficio es encender en la tierra el amor hacia Dios. Fue un genio religioso que ejerció enorme influencia en la verdadera religión y cuyos escritos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que a Isaías lo hizo martirizar el impío rey Manasés.